Hoy va a ser un día importante, va a declarar la médica, ha sido convocada para declarar la médica que asistió a la pareja que fue, bueno, golpeada, hay fotos. Cecilia, ese testimonio es clave, ¿no? Sí, claro, Marce, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un testimonio que va a ser esclarecedor para esta causa. Es la médica del Hospital Pena que atendió a la denunciante el día 27 de junio del año 2021. Recordemos que en todos los relatos la denunciante cuenta que la reunión, la fiesta en el country, en la zona de Seiza, se dio el 26 de junio por la noche. El 26 de junio por la noche con un montón de testigos. Ella al otro día se empieza a sentir mal, empieza a sentir muchísimos dolores y va al Hospital Pena que es donde la recibe esta doctora que va a declarar hoy el AUFI número 3 de Montegrande a partir de las 9 de la mañana. Marce, en ese momento lo que cuenta... Sí. No, no, te interrumpo un minuto porque mientras vos estás relatando lo que está pasando, estamos viendo el informe que hizo la médica. Es este, es una copia textual del informe por escrito que hizo cuando la denunciante fue a ser atendida y constató esos golpes, ¿no? Claro, esa es la historia clínica, la que pide la justicia antes de citar a declarar a esta médica porque en realidad la denunciante hace la consulta y no pide ningún tipo de comprobante de esa consulta médica porque ella misma lo cuenta que estaba muy nerviosa, que lo único que quería era una pastilla para calmar su dolor y que se pone más nerviosa aún cuando tiene la consulta médica y la doctora le dice tus lastimaduras, lo que presenta tu cuerpo en la zona de los genitales son compatibles con un abuso sexual. Y ahí es donde la denunciante cuenta que la doctora le pregunta, ¿quién te hizo esto? Mirá que si te lo hizo tu pareja igual es un abuso. Esto está todo en la causa, es lo que declaró la denunciante, ¿no? Entonces a partir de ahí ya se pone muy nerviosa, cuenta que la doctora no estaba sola sino que había como una especie de aprendiz, así textualmente lo dice ella en la prueba, probablemente haya sido otra doctora que estaba haciendo prácticas y que en un momento le dicen, mirá que abajo tenés dos policías, antes de irte podés hacer la denuncia y se puede activar todo el protocolo. Y la denunciante cuenta que en ese momento la doctora sale del consultorio, le receta unas pastillas, pero le dice, quédate un momentito, ya vengo, y ahí es cuando ella agarra la receta y se va. Por eso no le pide ningún tipo de constancia, pero por supuesto que como en cualquier hospital público, cuando hay una atención médica, antes de ingresar al consultorio, vos dejás todos tus datos, nombre, apellido, DNI, había quedado registrada la consulta el 27 de junio y por eso la justicia actúa rápidamente, le pide los informes, bueno, no tan rápidamente, vamos a decir que la justicia actúa, le pide los informes al hospital Pena y a partir de ahí llega a la historia clínica, tal y como había declarado la denunciante, se atendió ese 27 de junio y ahí está el informe que va a tener que ratificar la doctora hoy con las lesiones que registró en ese momento, que en principio, como dice la denunciante, serían compatibles con un abuso sexual. Claro, se supone que la doctora va a ratificar lo que escribió en aquel momento, que obviamente lo hizo sin ningún tipo de interés mediático, porque esto ni sabía quién habría sido el supuesto abusador. Tal cual, y además es una médica ginecóloga experta en el tema, que lamentablemente trabaja en un hospital público donde muchas chicas llegan con lesiones compatibles, esas abusos sexuales, con mucho miedo de denunciar, con lo cual saben a lo que se están enfrentando y saben cómo tratar a una víctima en ese momento. Por supuesto que a veces se llega la denuncia, a veces no, otras veces se dilata en el tiempo esa denuncia, como ocurrió en este caso, pero finalmente se hace y se concreta y esto quedó constatado en ese parte médico, que ahora ya es parte del expediente y que de ratificarse en el día de hoy, que no debería haber ninguna contraindicación para que se ratifique, porque si un doctor es un amigo, vio algo en su paciente, un tiempo más tarde seguramente va a ratificar lo que refrendó en ese momento, en esa historia clínica, inclusive lo que le aconsejó a su paciente en ese momento. Abajo hay policías, podés hacer la denuncia y está textual lo que dice esta chica en la causa, si fue tu pareja lo que vos tenés en tu cuerpo son lesiones compatibles con un abuso sexual, con lo cual podés hacer la denuncia igual. En medio de toda esta situación hay que decir también que ayer le llegó la citación judicial a Sebastián Villa.